Este amor que tomas todo, amor que no esperas, es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado, es hermoso dar amor Es que tu, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, y me da felicidad Y en un mundo tan ingrato, solo tu, amada amante, juegas todo por amor Amada amante 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 Entra la vida en un instante, sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, y me da felicidad felicidad, y en un mundo tan grato, solo tu amada amante, todas por el amor, amada amante, amada amante, amada amante, amante, amada amante. ¡Gracias por ver el video!